Venezuela obtiene una nueva victoria diplomática en nombre del movimiento de países no alineados en las Naciones Unidas contra la imposición de medidas coercitivas contra las naciones. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó en su cuenta de Twitter Atención, en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría resolución presentada por Venezuela en nombre del movimiento de países sobre efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales. Sanciones en los Derechos Humanos Otra victoria del multilateralismo y la diplomacia de paz El Twitter fue acompañado del resultado de la votación que contó con el apoyo de 27 gobiernos el rechazo de 15 y la abstención de 5 países que integran el organismo escrito a la ONU La resolución aborda las repercusiones de las acciones de corte unilateral que algunos gobiernos se han abogado para agredir económica y socialmente a otros pueblos en violación del derecho internacional. Allí se destaca que la medida conocida como el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos fue elaborada por el país bolivariano en nombre del movimiento de países no alineados Minoal. El embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jorge Valero, denunció el uso de acciones terroristas por sectores políticos venezolanos que son auspiciados desde el extranjero. Han sido miles las manifestaciones pacíficas que se han realizado en Venezuela desde 1999 en pleno disfrute de los derechos a manifestar pacíficamente y sin armas. Pero diferenciamos este derecho constitucional de los actos vandálicos y criminales que se han registrado en Venezuela en los últimos años prohibidos por un sector violento de la oposición financiado desde el exterior. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados. Son irrefrutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. Señor Presidente, el gobierno de Estados Unidos roba nuestros recursos económicos negando la posibilidad de que Venezuela adquiera alimentos y medicinas para nuestro pueblo. La Fundación Latinoamericana para los Derechos Humanos y el Desarrollo Social, FundaLatin, rechazó el informe parcializado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela, FundaLatin denuncia que se obviaron los daños provocados por las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos. FundaLatin lamenta que la actualización realizada por la Alta Comisionada no profundice sobre el terrible impacto que las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos han causado sobre los derechos humanos en Venezuela. Las pérdidas económicas en estas medidas coercitivas suman más de 21.000 millones de dólares que equivalen a la importación de medicinas y alimentos durante cinco años para todos los venezolanos.